Pues después de haber estado allí donde la prima, nena, me consintió dándome un masaje en mi carita, a ver si se me quita lo feo, para que ya no me digan tanta cosa tan fea, ay pues no se crean, no le hace que me las digan, quiero mostrarles que voy a tomar, voy a tomar algo bien rico, ahorita les muestro, eh, espéranme, un agua de jamaica, sabrosísima, miren. Miren nomas que chulada de agua de jamaica, voy a tomar, y luego vean, 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 lo que hay aquí, de comida, quiero que vean ustedes que hay aquí de comida, miren, nomas vean, eh, miren que chulada, un chile relleno con su molito, su cremita, los frijoles y el arroz, y el agua, ahí están las tortillas, vamos a comer bien delicioso, primeramente Dios, gracias a mi prima, nena, gracias a Dios primero y a ella, eh, gracias a Dios primero y a ella, porque Dios nos da todo el pan de cada día, y es un restaurante, ahorita les digo como se llama aquí, en Rosarito, miren nomas que chulada, miren que bonitas tortillas, tortillas de maíz, y estos chilitos, el arrozito, vamos a probar, eh, vamos a probarlo, y los invito a que junto conmigo le demos gracias a Dios, y disfrutemos de los sagrados alimentos, que día a día, mmmm, que ricura de, de frijoles, donde los frijoles están buenos, toda la comida está buenísima, miren, ay Dios, cayó en la tortilla, miren, casi, está delicioso, eh, esto está delicioso, esta comida sabrosísima, sabrosísima, miren, que lindo adorno, fíjense que cosas tan pequeñas, y tan sencillitas, pero que hermosas, quien sabe decorar, un color amarillo, me siguen los colores amarillos a mi, y pues ya casi termino de comer, o más bien ya terminé, miren, se acabó, muy buena comida, pues así disfruté de este venido aquí con la prima Marlene, a este lugar tan bonito, tan relajante, tan bonito que te atienden, la comida sobre todo, los trabajos que hace, y toda la cosa, cuando vengas aquí a este lugar, que solo te pasé los datos del restaurante, pregunta para que veas todo lo que aquí se puede hacer, y de lo que puedes disfrutar aquí, pues feliz de la vida aquí en este restaurante, de la prima, en Premier Café, así que si quieren disfrutar de, de un café, de una comida mexicana sabrosísima, vengan, visiten este lugar aquí en Rosarito, y ahí puse, este, los códigos, o para que escanees el lugar, lo que hay aquí, toda la cosa, los que viven aquí en Rosarito, que no conocen, vengan, disfruten, los que quieran un masaje, un facial, cualquier cosa, lleguen y pregunten, los que no saben, porque no sé informarles bien, cómo, este, busquen todo lo que tiene ella, de servicio aquí, para la belleza, así que, aquí vienen y disfrutan, a mí me dio un masaje en mi cara, me la hidrataron, me siento tan bien, que no tienen una idea, así que, ay perdón, así que hay, hay este, ustedes lleguen al lugar, y pregunten, oiga, escuché, en un video de la señora del rancho, que aquí hacen faciales, que más hacen, pregunten ustedes, y aquí les van a decir, que hacen, aquí viene la amiga formilla, aquí viene llegando, mi amiga, Toñita, ahí viene mi amiga, ella me va a llevar, a donde yo voy a agarrar, el camión para encenada, y sigo conociendo, y sigo de vaga, y sigo, pero no de intrusa, porque, yo llego a los lugares, donde grabo, es porque me dieron permiso, si no, no lo hago, miren, que chula planta, de jitomate, o tomate, cherry, hoy, y miren un guayabo, vamos a verlo de cerquitas, miren, fíjense, todo lo que tiene, Antonia, esa mujer hermosa, que me llevó ayer, a encenada, que fuimos a comer, al restaurante, al bahía, donde hasta canté, nomás que no, eso no lo subimos, al facebook, ni al youtube, porque, nos cobran, y miren lo que tiene, a ver amiga Antonia, tú plantaste eso, oigan, miren la mano que tiene, miren, miren lo que tiene aquí, que belleza, de planta, de sandía, miren, ay, que bonita, nombre, y esa sandía, se ve que van a estar, bien buenísimas, que es esto mija, es limón, es limón persa, tiene un poco de plaga, tiene plaguita, y miren lo que tiene, a mi como, y como me re te gustan, las plantas de chile, me llena de alegría, tener chiles en mi casa, y tiene cebollitas, o ajos, cebolla, cebolla, miren, este ya está listo, para el plato, si gusta, córtelo, échalo ya, hoy, me dio permiso, me dio permiso, y cuando esté haciendo la salsa, voy a decir, gracias Antonia, por este hermoso chilito, y tiene, manzanas, miren, miren que belleza, de manzanas, y, ay, qué bonito, es tener un lugar, donde puedas tener, todo, como árboles frutales, que tardan a ver guayabas, miren, ahí van las guayabitas, pues de todo esto, disfruté, acá en Rosarito, vine con la prima Malena, y Antonia me, me dio raite, y aquí me trae, vine a conocer su casa, a su mami, frijol, más cebollitas, ay, la sábila, vamos a verla, qué hermosa está, miren, qué planta de sábila, tan más bonita, y tan más grandotota, esta, y esta, y las sandías, cuando cortes una, y te la estás comiendo, Antonia, te acuerdas de mí, sí, pues está hermoso, todo lo que vivo, a día a día, hermoso, lugares bonitos, donde gente tan linda, como Antonia, miren, esta amiga que conocí, se presta, y, y, y permite, ser nuestra amiga, es seguidora, de nuestros canales, le gusta ver, lo que hacemos, y gracias a eso, aquí la tenemos, como amiga, personalmente, gracias, gracias Antonia, por ese cariño tan bonito, y todo lo que haces, por nosotros, muchas gracias, gracias, y miren, a lo que me trajo, también aquí, una calabaza, que me regaló, y voy a hacer dulce, le prometo, que voy a hacer un dulce, y voy a grabarlo, para que vean, como voy a disfrutar, esta chulada de calabaza, que está compartiendo conmigo, y luego miren, otra chiquitita, esto no es calabaza, verdad, no es la que yo, la compré por calabaza, no es la, parece, y estos jitomatitos, miren que chulada, no hombre, olvídense, todo lo que uno disfruta, miren, miren, mi cara, bellita, voy a ponerme, un bloqueador, que es como un maquillaje, miren, una chulada, vamos a ver, como se ve, vamos a ver, como se ve, como maquillaje, o no maquillaje, pero es un, un bloqueador, para protegerte, del sol, dicen que después, de quien sabe, que queremos, cubrir los hoyos, después de que pasan, las cosas, yo en mi tiempo, de juventud, ni crema, usé en mi cara, porque no teníamos, ni para eso, y yo nunca, me pinté mi cara, nunca, hasta que ya, me casé, y, ya sabrán, cuando empecé, a ver que mi carita, estaba fea, y empecé, a pintarme, por una palabra, que alguien me dijo, que me dolió, en el alma, en el alma, me dolió, y que me acuerdo, y que ya siento, como que mi corazón, se estremece, de, de tristeza, me dijeron, cara de bruja, y dije yo, ay Dios mío, tan fea estoy, bueno, cara de bruja, pero no soy bruja, entonces, de ahí, empecé a verme, en el espejo, empecé a verme, en el espejo, a veces, hay cosas, que te duelen, que, que eres sensible, y cuando una persona, es sensible, le duelen, muchas cosas, pero cosas así, duelen más, por ejemplo, a Ángel, que le digan, que está flaco, a él le duele mucho, y le preocupa, muchísimo, a mí, que me digan, vieja, fea, y, vieja, vieja, fea, vieja, duele, pero ya sé, que estoy fea, y vieja, para, pues, óyeme, me están diciendo, la verdad, pero hay cosas, que realmente, lastiman, en el alma, y, pues, a mí, me lastimó eso, mucho, porque estaba joven, yo dije, Dios mío, tan fea estoy, y me quedé con eso, son a veces, traumas, que, que se te hacen, como algo, que no te quitas, de la mente, y que te besan, el espejo, y por más, que te digan, qué bonita estás, no crees, tú no crees, ¿por qué? Porque ya te dijeron, que eres una persona fea, entonces, cómo puedes creer, que ahora te digan, pero, pues, no es la misma persona, no, no es la misma persona, que te hizo sentir mal, me voy a poner tantito, para taparme, mis manchitas, de la vejez, y del sol, y así, continúa la vida, después de haber ido, con mi prima, Malena, que me diera, una gran consentida, en mi cara, ahora, este, me pongo mi bloqueador, voy a salir, voy a ir a buscar, un quemador, para, para Ángel, para cuando empiece, a ser el tejuino, porque lo necesita, y como yo soy más vaga, camino, como sé, como, con calma, salir a buscar cosas, porque a veces, que compras una cosa, en una esquina, que te cuesta, tres mil, y te vas a otra esquina, y ya la daban, en mil, quinientos, entonces, debemos de saber, economizar, buscar cosas, que sean las mismas, pero que no todo el mundo, tiene los mismos precios, entonces, hay que buscar, no somos ricos, ni millonarios, menos, tenemos que saber, administrar nuestro dinero, en todo sentido, en comida, que no te pese, pero hay mercados, donde dan, las cosas más caras, que en otras, y hay mercados, donde las cosas, están al día, la fruta, la verdura, se antoja, y tú tienes que ir, donde esté bonita, aunque esté carísima, pero, que las cosas, que compres para comer, estén bonitas, y no caducadas, verdad, que te duren, como ahora, que ya tenemos, el refrigerador, pues ya tenemos, donde guardar, cositas, así es de que, yo me voy a buscar, donde, comprar las cosas, del día, frescas, para nuestras, comiditas, que compartimos, con ustedes, verdad, que sí, pues aquí, les comparto, como, me, me trato, de, de tapar, mis imperfecciones, dicen, que la, como dicen, que la mona, que se vista de seda, seda se queda, o fea se queda, pues yo, aunque me cuelgue, decía mi padre, que tanto se tardan, en arreglarse, cuando íbamos a salir, a algún lado, dicen, que se cuelguen, la piedra del molcajete, siguen siendo las mismas, y si es cierto, yo lo que quiero, es arreglar, mi corazón, arreglar, mi relación, con mi familia, con Dios, primeramente, porque para estar bien, con Dios, tenemos que estar bien, con todo mundo, porque, hay algo, que puede estorbarnos, al decir, oh, yo amo a Dios, oh, yo me porto bien, pero si estamos, haciendo cosas, que a Dios, no le gustan, nos va a decir, no, tú, quítate, eres un mentiroso, porque no estás, haciendo las cosas bien, entonces, tenemos que luchar, como manos imperfectas, tenemos que luchar, por mejorar nuestra vida, endereza tu camino, si alguien te dijo, que por ese camino, más bien, vas bien, pero, tú te das cuenta, que no es cierto, que te dijeron mentiras, que vas equivocado, regrésate, sabes, sabes que, por aquí no es, me engañaron, me engañaron, voy equivocadamente, y así es la vida, a veces creemos, que vamos bien, pero vamos, por un camino equivocado, y tenemos, que enderezar, nuestro camino, para sentirnos, bien, 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 y que tu alma, tu corazón, tu conciencia, esté tranquila, y duermas, más a gusto, tienes que estar bien, con el Dios, que te da la vida, el que te hizo, que este día, estuvieras aquí de pie, que caminaras, que respiraras, que comieras, que desayunaras, comieras y cenaras, así que, gracias a él, aquí estoy, y les mando un abrazote, y les doy las mil gracias, por estar aquí conmigo, vamos a echarnos, un poquito de perfume, para no goler a mugre, es un perfume, que me regalaron, que huele, tan bonito, se los presumo, me lo regaló, etel, voy a decirlo, con orgullo, la esposa de Juanito, JP Armenta, suscríbanse, a su canal, de Juanito, hace unos postres, deliciosos, es una persona, tan más linda, que no tienen una idea, ustedes, para que sepan, que es tan linda, conózcanlo, búsquenlo, trátenlo, para que vean, una de las muchas personas, que tengo como conocidos, y amigos, que son, de corazón puro, transparente, lindo, así que un abrazo, Juanito, si me ve, a todas las personas, Antonia, de Rosarito, a Julieta, de Yuma, de por allá, a tantas personas, a Mari, a Lupita, de, no sé, no sé de dónde es, Lupita, que es hermana, de Martín, el mexicano, le mando un abrazote, a todos, Martín, espero que te alivies pronto, que Diosito, te bendiga, a todos, a todos, los que, nos conocemos, les mando un abrazo, un día, voy a dedicarme, ya les dije, voy a hacer una lista, para hacer, para hacer un videíto, de puros nombres, de personas, que quiero mucho, como Ana González, la que tanto nos defiende, y lo más importante, y lo primero, son mis hijos, mis nietos, mis hermanos, a todos, a mi madre, sé que ella no escucha, pero si le dicen, ella va a recibir mis saludos, y que muy pronto estoy allá, si no te has suscrito, y lo merezco, hazlo, de corazón, te lo agradecería, y muchas, muchas gracias, por ese apoyo que me dan, espera algo, diferente a esta cara, fea, pero con un corazón, bueno, soy noble, aunque sea, a veces, decía mi padre, son más mulas, que las mulas, aunque seamos a veces, que nos enojamos, o perdemos a veces, el equilibrio, de repente, como humanos imperfectos, pero, sabemos entender, y dialogar, un abrazo, les mando, y hasta pronto.